El Chiquichiqui Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila Chiquichiqui, baila Chiquichiqui Lo bailan los heavy y también los freaky Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron Chiquichiqui y el muerto echó a bailar Bailar, bailar, bailar Y el Chiquichiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop